Música 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 Quiero mostrar nuestro agradecimiento por este maravilloso acto de bienvenida. Hemos querido agradecer a Nueva Zelanda y a la comunidad maori esta calurosa bienvenida. Hemos aprendido un poco de su cultura. Esperamos quedarnos mucho más tiempo aquí para terminar de aprendernos un poco de todo y compartir más actos con ellos. Y les hemos querido regalar una camiseta como símbolo de amistad. Personalmente ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido un privilegio poder estar aquí y vivirlo con ellos. Y esperemos que nos desferte para el mundial. Música 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 Música